Sagrado Corazón, oh víctima de amor, bendito contigo, bendito contigo. Oración inicial Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh Sagrado Corazón de Jesús, de todo lo que habéis hecho por salvarnos. Acordaos del eterno e inmenso amor que habéis tenido por todos los hombres. Que tu corazón acoja a los que a ti acuden y se conmueva ante nuestras debilidades. Llenos de confianza y amor, venimos a tu corazón, como al corazón del mejor de los padres, del más fiel y bueno de los amigos. Recíbenos, oh Sagrado Corazón, en tu infinita ternura. Haznos sentir los efectos de tu amor. Sé nuestro apoyo, nuestro mediador ante nuestro Padre. Y concédenos la fuerza en nuestra debilidad. Consuelo en nuestras penas. Y la gracia de amarte en el tiempo y de poseerte en la eternidad. Corazón de Jesús, acudo a ti, porque eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males, el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis peticiones, la fuente inagotable para mí y para todos, la luz, fuerza, constancia, paz y bendición. Estoy segura que no te cansarás de mí, y que no cesarás de amarme, protegerme y ayudarme, porque me amáis con un amor infinito. Ten piedad de mí, según tu gran misericordia, y haz de mí, por mí y en mí, todo lo que quieras, porque yo me abandono a tu corazón, con la entera confianza de que no me abandonarás jamás. Amén. En este momento, presenta al Sagrado Corazón tu intención por la cual rezas esta novena. Este es el corazón de Jesús, ese corazón que tanto amó a los hombres y que tanta ingratitud recibió por causa de su amor. Este es el corazón que tanto amó. En este primer día de la novena al Sagrado Corazón, hablemos de ese amor, porque el corazón de Cristo nos amó desde la eternidad. Hay un amor que es de Dios, es un amor que nos supera totalmente, es un amor que no vamos a comprender jamás, porque es un amor puro, recto y que recae sobre nosotros sin nosotros haber hecho ninguna cosa para merecerlo. Es un amor que se nos da gratuitamente, es un amor que nosotros no podríamos tener de ningún modo por esfuerzos humanos. Dios nos amó anticipadamente, Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Puro, el Santo, Dios. Él nos amó, Él nos amó y nos amó a nosotros, débiles, frágiles, criaturas, pecadores. Y nos amó a pesar de nuestros pecados, no por causa de nuestros pecados. Dios no quiere el pecado, Dios no quiere que seamos pecadores, pero nos ama aún cuando estamos hundidos en esa miseria y nos ama sacándonos. Justamente, el amor de Dios se manifiesta en que busca el bien del amado. Y ese bien, Él lo da por su gracia. ¿Cuánto nos ama el corazón de Cristo? ¿Nos hemos parado a reflexionar eso en algún momento? ¿Los bienes que continuamente estamos recibiendo de Dios? Ese Dios en el cual no pensamos por momentos y a veces tristemente pasan días sin recordarlo. Ese Dios al que los pseudocientíficos niegan, ese Dios, sin embargo, está ahí y nos está amando. Y nos está amando desde un corazón humano. Un corazón que, como tan maravillosamente se ha dicho de forma mística, explotó en el Calvario porque no pudo resistir tanto amor. El corazón era humano y el amor era divino. Y Cristo murió por propia voluntad, dicen los teólogos. Sí, estuvo en la cruz, fue crucificado. Y cualquiera hubiera muerto en ese tormento. Pero Él murió antes de tiempo y Él murió después de dar un gran grito. Un gran grito que manifestó el amor total. El cumplimiento perfecto con la voluntad divina. Le explotó el corazón de amor. Ese amor de locura, diríamos nosotros, que Dios nos tiene, es el que hoy, en este primer día de la novena, nos está diciendo, quiero que me ames. ¿Cómo es tu amor? ¿Realmente has conocido el amor? Tenemos que trabajar en ese amor a Dios. Porque Él nos amó primero. Nosotros no lo merecíamos. Y Él nos amó primero. Oración final Oh, sagrado corazón de Jesús, fuente de la vida eterna. Tu corazón es un horno brillante de amor. Eres mi refugio y mi santuario. Oh, mi amado y adorado Salvador. Consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo. Vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor. Deja que mi corazón se una al tuyo. Deja que mi voluntad se conforme a la tuya en todas las cosas. Que tu voluntad sea la norma de todos mis deseos y acciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.